La idiosincrasia del interior es completamente distinta a las ciudades. Los adultos mayores muchas veces viven lejos de sus parientes, de su círculo, de su red de contención. Se sienten a veces bastante alejados. Que la universidad pueda llegar al interior de la provincia y darle la posibilidad de acceder a talleres gratuitos en el centro de jubilados de su barrio, la verdad que es una posibilidad única e imperdible. Estoy aprendiendo a manejar bien el celular. Es interesantísimo. La llegada de la universidad a nuestra ciudad ha sido muy importante. Este taller del TICS de informática, que es para mantener al adulto mayor actualizado, conectarse con su familia, con sus amistades, es muy importante. Yoga también para el cuerpo, para facilitar otra energía, ¿no es cierto?